Compatriotas, buenas tardes a todos ustedes, han escuchado hablar como a todo el mundo, entonces yo voy a ser corto, primero mi saludo a todo el pueblo de Naranjillo, que no es la primera vez que vengo, para los más antiguos me habrán conocido cuando he venido acá porque acá había una base en Naranjillo, porque a principios de los 90 la cosa era brava por acá, así que mi saludo afectuoso a todas las rondas campesinas, a los comités de autodefensa, a don Julio, que paz descanse, que en esa época lo conocí, éramos amigos, y quiero decirles que siempre llevo en mi corazón a Naranjillo, Santa Rosa, Mapresa y todas estas zonas del Alto Guayaga, en las cuales ustedes me ayudaron a trabajar, me protegieron y permitimos trabajar juntos y vencer la violencia y poner el desarrollo económico, dar oportunidades a nuestros hijos a que Naranjillo sea otra cosa distinta. Ahora cuando he sobrevolado a Naranjillo, ya no le he reconocido, porque Naranjillo era chiquito nomás, bien chiquito, y ahí dormíamos en unos cuartos de adobe, así era antes Naranjillo. Así que qué bien que va creciendo Naranjillo y qué bien que tiene en su colegio acá en Santa Rosa, un colegio de más de 5 millones de soles. Que seguramente para las grandes ciudades, esto es... ¿por qué le dan esta platita a Santa Rosa, Naranjillo? Porque se lo merecen, hay que responder. Porque han combatido la violencia, han salido adelante. Y mis respetos no solamente a los que tuvieron que escapar a Lima, a los que tuvieron que salir a otras ciudades. Más reconocimiento a los que se quedaron a defender la tierra, a los que se quedaron a defender la chacra, y hoy día son los que tenemos que levantarnos juntos para sacar adelante a Naranjillo, para sacar adelante a Santa Rosa. Ese es mi mensaje. Por eso, este colegio es parte de la deuda social que estamos pagando como Estado. A Tingo María, a Naranjillo, Santa Rosa, Marona, Maronilla, Pendencia, Autopendencia, Anda, Apacae, Pueblo Nuevo, y a todas las zonas, a todas las zonas del Alto Guayaga que estuvieron golpeadas, azotadas por la falta de presencia del Estado. Hoy día, el Estado viene y pone su colegio. Hoy día el Estado viene y estamos ya financiando el colegio emblemático en Tingo María, que quiero verlo. Hoy día el Estado viene, viene este presidente y lee el letrero de los estudiantes universitarios que quieren laboratorios. Ya le he dicho a Flavio, ahí está Flavio, toma nota y cumple eso, porque eso es lo que hemos venido nosotros a cumplir, a cumplir, a cumplir las órdenes. Como primer servidor del Estado y como soldado estoy acostumbrado a cumplir orden y la voz del pueblo es la voz de Dios. Así que vamos a trabajar juntos para sacar adelante estos proyectos. Por lo pronto, el tema de pistas y veredas que me ha pedido Luzmila, eso va, son más de 5 millones, está provisionada la plata, así que eso no hay problema, Luzmila, tiene tu pistas y veredas. En lo que sí, en lo que sí todavía hay problemas, es con lo que es la defensa ribereña de Marona y de Naranjillo, porque no me ha llegado el expediente técnico. Así que necesito que me den el expediente técnico, que debe salir de acá, porque si no, no suelto un solo sol, no suelto un centavo si no me ganan el expediente técnico. Como soldado soy claro, les digo lo que voy a hacer, pero todavía tienen oportunidad. Luzmila, ¿cuántos días necesitas para enviar el expediente técnico? A ver, dile. En 15 días estamos entregando los dos expedientes técnicos, Marona y Naranjillo. Bueno, estamos lunes, estamos lunes, tienen 15 días para entregarme el expediente técnico, si no, le reclaman a Luzmila, ya no me rían nada a mí. Pero así también vamos a seguir trabajando. Le estoy diciendo a Chacho, ¿no? Pacho, a Pacho, nuestro alcalde de Tingo María, reunámonos juntos para resolver el problema mercado, hospital, agua y desagüe de Tingo María. Resolvamos juntos, porque si no, otra vez van a pasar los años y se quedan los proyectos inconclusos. Alcaldes prófugos. Entonces yo necesito ver cuánto es lo que se ha gastado para poder yo soltar la plata. Si no hay trabajo, no le suelto plata. Así de sencillo y así de simple. Así que yo estoy dispuesto a cumplir las órdenes de nuestras autoridades locales, pero quiero una rendición de cuentas de toda la plata que se les ha dado y en qué la están utilizando. Eso es lo que pido. Cuentas claras para todos. Y por lo demás, un fuerte abrazo a todos los licenciados del Ejército, a los del 313. Levanten de brazos a los licenciados. Hay pocos, hay pocos, tienen que entrar al servicio militar. Muchas gracias. ¡Que viva Santa Rosa! ¡Que viva Naranjillo! ¡Que viva Lullando! ¡Que viva Tingo María! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Muchas gracias!